El fin de semana hubo manifestaciones y estas acorde a la conmemoración de la expropiación petrolera que bueno, mucho dista la situación de la esperanza que se tenía para nuestro país en este energético y lo que hoy está resultando. En el marco del aniversario número 80 de la expropiación petrolera en México, este domingo se realizó una manifestación frente al monumento a Lázaro Cárdenas por parte de manifestantes de diferentes agrupaciones. La privatización del mercado energético y el alza a las gasolinas fue el principal motivo de malestar entre los ciudadanos presentes. Esta es una manifestación convocada por varios colectivos, entre esos Baja California Resiste y pues nosotros en parte del Frente Cívico Ángeles y Sumatera hacemos acto de presencia. Se conmemora pues 80 años de la expropiación petrolera y a 80 años cuando se hizo esta gran acción histórica de recuperar de las compañías extranjeras el petróleo y después vino la nacionalización después de la industria eléctrica. Entonces todos estos movimientos a 80 años cuando hemos visto cómo sobre todo los gobiernos neoliberales y el último sección de Peña Nieto con las reformas energéticas, las reformas estructurales donde vemos que se está entregando el petróleo, electricidad, todo está entregando a las compañías extranjeras. Es una vergüenza que a 80 años tengamos que decir que lo que fue un acto histórico se revirtió. León Fierro, líder del movimiento Mexicali Resiste, habló además de la importancia de que la población se preocupe por defender cualquier tipo de privatización del agua que pueda surgir. Estamos aquí protestando mexicalenses, principalmente, aunque vienen tijuanenses, vienen de diferentes partes de aquí de la región, viene gente de California, protestando principalmente por el gasolinazo pero que es derivado de la reforma estructural llamada reforma energética y principalmente aquí queremos hacer un énfasis en cuanto a la importancia que es luchar en contra de la ley de Peña Nieto del agua. Es una ley privatizadora igualmente agresiva que la que se abrogó aquí en Baja California de Kiko Vega. Así es que es bien importante que toda la gente conozca de los planes de Peña Nieto antes de salir de la presidencia porque esto podría ser un grave riesgo. Para otros participantes en la manifestación, el alza de los precios de las gasolinas muestra que ya no hay nada que celebrar conforme a la expropiación petrolera. Gracias a las reformas estructurales, pues es una mofa celebrar el día de la expropiación petrolera porque ellos mismos entregaron otra vez a las transnacionales el recurso que en algún momento el pueblo fue quien luchó por él, fue quien lo pagó. Ahora ellos de buenas a primeras, así de fácil lo vuelven a entregar a las transnacionales. Entonces vemos que no tenemos ni siquiera un resultado en gasolina o gas más barato. Al contrario, sigue subiendo. ¿Por qué? Porque ellos se justificaban diciendo que se ajustaba al precio del dólar. Pero vemos que el dólar baja, sube, pero la gasolina no para de subir. El gas igual. Y todo esto tiene repercusión en la canasta básica. Entonces hay que demostrar ahorita el repudio, el repudio a esta celebración que es una mofa de parte del gobierno federal. En contacto informan Cristian Ibarra y Milton Minor, Canal de las Noticias.